Yo soy guanaco y voy a invitarlos para que vengan a saborear conmigo Esa comida de En El Salvador, siempre acostumbro y me gusta comer Son pasteles, no, no son pasteles, son tamales, no, no son tamales Son garrobos, no, no son garrobos, chucarita, no, no, no ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? A mí me gustan las pupusas, un curtido y salsa de tomate A mí me gustan las pupusas y tomarme una taza de café A mí me gustan de queso, revueltas, o de chicharrón Primero la masa, luego se le echa el dorosco, se le echa el queso Luego se hace la pupusa, esta es la de maíz Para los que quieran aprender como hacer una pupusa Aquí pueden venir también a degustarlas, a aprender a hacerlas y a degustarlas Apupusería Yancy, es el local número 6 aquí en Alucuinta En el sentido que va desde el aeropuerto hacia San Salvador Y pues aquí les van a atender, tienen cervecitas, que más Trabajamos las 24 horas Bueno aquí en la pupusería Yancy, trabajan las 24 horas Así que no hay excusa para que ustedes se puedan venir a disfrutar de esas ricas pupusas Nos encontramos en pupusería Yancy en Alucuinta y me encuentro con niña Rosy, quien está atenta para atenderlos acá cuando ustedes vengan El servicio a las 24 horas, a las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche Entonces que se vengan aquí a todos los amigos para venir al aeropuerto Nuestros amigos, particulares, no particulares, los esperamos a toda hora Bueno ya estamos aquí nosotros degustando las pupusitas Para todos los que vengan del aeropuerto Familia en El Salvador está en el sentido del aeropuerto San Salvador El puesto número 6 Y se pueden venir a disfrutar aquí con toda la familia Los esperamos ¡Gracias! 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 En el salvador Siempre acostumbro Y me gusta comer Son pasteles No, no son pasteles Son tamales No, no son tamales Son garrobos No, no son garrobos Y un carrito No, no, no ¿Qué es lo que te gusta? 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 A mí me gustan las pupusas Un curtido Y salsa de tomate A mí me gustan las pupusas Y tomarme una taza de café A mí me gustan De queso revueltas Oye